Durante la competencia, Ignacio Baladán no imaginó que sus compañeros de los combatientes debían soltarle pistas para que logre adivinar el nombre de su ex Paula Manzanal. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la reacción de Ignacio, quien muy tranquilamente y entre algunas risas mencionó el nombre e incluso luego aceptó sin problema otra pista haciendo referencia al hijo de su expareja. Ignacio Baladán no fue el único que recordó a su ex, Patricio Parodi también mencionó a Flavia en el mismo juego. El uruguayo ha revelado que está soltero y cuando todos pensaban que se alejaría de Patricio Parodi por no respetar los códigos de amistad, grande fue la sorpresa al ver que continúan juntos e inseparables. Por su lado, Paula Manzanal está enfocada en sus proyectos empresariales y viajando por el mundo. ¿Me explican por qué todos están poniendo el significado de sus nombres en sus historias? ¿Ya qué significa también el mío? Quiero saber dónde lo busco. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Bray por YouTube.